vamos a ver señores cómo es vivir en el 2000 en el 2040 a ver qué hora es son las 12 del día en san francisco 3 de la tarde en new york y aquí qué hora son las 2 de la tarde aquí aquí yo puedo tener una movie solamente que no le puedo dar play porque está bloqueado por términos de piratería pero aquí básicamente yo tengo yo puedo tener una muy bien en esta pantalla la más grande tengo noticias aquí tengo aquí tengo el mercado regresa aquí están en el mercado coño cómo va a ver y lo tengo aquí esto pero aquí lo tengo lo que es el mercado completo todo se queda ahí todo se queda en el mismo lugar donde yo lo dejé aquí tenemos una receta y para cuando yo vaya a cocinar estos son básicamente como no han salido tantas aplicaciones o yo no he probado tantas todo esto es en safari ok trading view coin 360 y youtube todo esto es en safari aquí yo tengo mis notas para el supermercado digamos que necesito comprar algo vengo aquí pum y voy a agregar una nota más y pongo ok i need to buy more eggs i need to buy food no le di bien fíjate aquí como yo puedo venir y lo puedo poner en el teclado si quiero o lo puedo escribir aquí i need to buy more eggs una demostración que así que por eso que no lo estoy haciendo de la manera que debería pero bueno ya ustedes entienden la idea cerramos aquí yo lo tengo aquí aquí tengo una foto de nico la foto yo quiero ver y lo impresionante de esto es que yo no tengo que regresar allá para utilizarlo yo solo simplemente tengo que mirar y moverlo o sea que yo desde aquí puedo usar la pantalla allá la de la de los la del reloj puedo venir aquí usar esta